Buenos días, muchas gracias por conectarse como cada sábado y acompañarnos en esta aventura de reflexión colectiva desde este seminario Vivir el confinamiento, Internet como herramienta clave. Estamos en el día 134 de confinamiento y dentro de las inquietudes que tenemos están el saber qué tan conectados han estado con el mundo o qué tan aislados han estado de su familia, cómo la llevan en el uso y en los tiempos de pantalla. Seguramente muchas de las personas que hoy nos acompañan pusieron como parte de sus propósitos de año nuevo el pasar más tiempo con su familia. El punto es que no tuvimos un entrenamiento emocional. Llegó el año pandemia y nos confinó en casa una gran parte de la población mundial. Y digo una gran parte porque, como hemos señalado, no todas las personas pudieron quedarse en casa, empezando por el personal de salud y de limpieza, así como de los sectores más desprotegidos. Pero quienes hemos tenido el privilegio de confinarnos, ¿cómo la llevan? ¿Han logrado mantener su espacio individual? ¿Cómo va la convivencia permanente? ¿Han respetado momentos de individualidad? ¿Cómo va la convivencia familiar? ¿Se han reconocido? ¿Han conversado? ¿Cómo han gestionado sus miedos, sus incertidumbres, sus emociones, sus roles? Y bueno, para hablar de esto en términos generales, nos acompañan Gabriela Gómez y Luis Alfonso Guadarrama. Así que le paso la palabra a Arely para que los presente como corresponde. Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Yo estoy, como siempre, bien contenta, pero hoy el doble de contenta porque es un panel de puro comunicólogo. Y pues eso me pone muy feliz. En principio quiero presentar a la maestra Gabriela Gómez Rodríguez, que es doctora en comunicación por la Universidad Concordia de Monreal en Canadá. Es profesora e investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. y miembro del Consejo Editorial de la revista Comunicación y Sociedad, de la cual es editora desde noviembre de 2008. Esta revista es la principal revista de comunicación del país y una de las mejores de América Latina. Es también integrante del equipo de investigación de Observatorio de Ficción Televisiva Ovitel y co-coordinadora del libro TV Global y Espectáculos Locales, el género de realidad en México y España, publicado por la Universidad de Guadalajara, así como de varios artículos de revista y capítulos del libro. Después, el doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico, que es doctora en comunicación por la Universidad Veracruzana en México, es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y desde 1999 fundó la Red Iberoamericana de Investigación en Familia y Medios de Comunicación, conocida como Famecom, de la cual es coordinador ejecutivo. Es docente de posgrado en universidades de España, Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Guatemala, República Dominicana y diversas instituciones de educación superior del país. Es autor de varios libros, ha publicado también artículos especializados sobre familia, salud y medios de comunicación en revistas de circulación nacional e internacional. Pues como ven, un panel de lujo, ya nos contará un poquito más la doctora Rosario sobre de qué va esta mesa y por qué invitamos a estos grandes comunicólogos. Bueno, pues muy, muy bienvenidos a nuestro espacio electrónico a todos los que ya se están conectando. La verdad, les agradecemos que nos acompañen. Como ya es casi tradición durante esta pandemia, en los sábados, los sábados de charlas con expertos que nos explican cómo para gente que no es experta, lo cual les agradecemos infinitamente. Y el día de hoy, lo que nosotros queríamos era hacer un panel integrador, algo que integrara muchos de los temas que hemos estado abordando a lo largo de las distintas sesiones. Como ya decía Ivete, esta es la sesión número 13. Capaz que terminamos el año así, ¿verdad? A ver cuántos seminarios del confinamiento nos echamos. Pero por lo pronto, con esta mesa de hoy, teniendo a estos grandes expertos en temas de medios de comunicación y familia y la manera en que esto afecta, ¿cuáles son los estudios que recientemente se han hecho sobre esto? Por eso queríamos invitar a dos expertos en el campo y darle la más cordial bienvenida. Bueno, Gaby, que de verdad, aparte de una reconocida investigadora, es una también reconocida editora. Ya lo decía Arely, que es la editora de la revista Comunicación y Sociedad, que orgullosamente es una revista, sí de la UDG, pero mexicana. Y que en América Latina se coloca como la segunda revista más importante de comunicación, junto con Cuadernos Info de Chile. Comunicación y Sociedad es una de las revistas que están en el top del ranking. Así que todos aquellos comunicólogos que quieren escribir en las mejores revistas siempre están viendo y se preguntan cómo es Gaby, bueno, es ella, ¿no? Y van a ver que además de ser una gran editora, es una experta, particularmente en televisión, ¿no? Pero no solo en eso y, digamos, y justo por eso le invitamos. Y después, Luis Alfonso, que además de ser un gran colega de nuestra propia facultad y ser líder de mi cuerpo académico, ¿no? Así que le agradezco ese liderazgo. Él fundó esta red, la red de familia y comunicación, y tiene muchísimos estudios al respecto. Y ahora que estábamos hablando un poquito antes a la entrada, él nos decía que nos va a adelantar, nos va a dar algunas primicias de unas investigaciones que se están haciendo acerca de la manera en que influyen, la manera en que la pandemia, la reclusión en la que estamos obligados en casa derivada de la pandemia, han venido a modificar las formas de organización al interior de los que cohabitan en un espacio, que se llama familia, y el vínculo que tienen con los medios de comunicación en general. Lo que vamos a hacer con ambos, y les vamos a pedir que compartan algunas de sus experiencias en el marco de las investigaciones que han realizado y lo que actualmente están haciendo, lo que nos interesa es reflexionar sobre la influencia de los medios de comunicación, es decir, sus efectos mediáticos, el papel que, por ejemplo, ha tenido la televisión, los videojuegos, internet en general, ¿qué papel juegan hoy en día dentro de la dinámica de quienes cohabitan un espacio y que se denominan familia? Y ya lo decía Gaby, quizá, y podríamos empezar por ahí, ¿cómo vamos a definir el concepto familia? A nosotros nos parece importante ser como más incluyentes y no pensar que familia es solamente papá, mamá, hijitos, perro, dos camionetas. No, no, no es así. Es algo, puede ser algo mucho más variado, puede ser que la familia está constituida más bien por quienes cohabitan un espacio, a mí me parece, pero ya nos lo dirán ellos. ¿Y cuál es el papel que tienen los medios de comunicación en esto? Y cómo cuando llega la pandemia se nos vienen a modificar las rutinas, porque se modifican las rutinas, ya nos decía Luis Alfonso hace un momento, se vienen, por un lado, a identificar cuáles son las formas de distribución de espacios, el papel que tienen cada uno de los integrantes de esa familia y cómo son los medios de comunicación los que de alguna manera permiten, a veces, y esa era la pregunta del panel, nos permiten acercarnos más o nos permiten aislarnos. A veces no lo sabemos, a veces la televisión nos puede, o los medios de comunicación en general, al interior de quienes están cohabitando una familia, puede ser que nos ayuden a estar más en comunicación o a veces más aislados. ¿No? Esa imagen de una familia entera que se ama y todos en su propio celular, ¿no? A donde es más fácil casi que mandarle un, ¿no? Un WhatsApp al, ¿no? Al que está, capaz que te contesta antes, que digamos una interacción cara a cara, a veces pareciera que estos medios son una forma de aislarse. Bueno, el dato que nos daba la semana pasada Juan Carlos, del reporte que le daba su celular de estas horas a la semana, está en pantalla, y cuántas de ellas son productivas. Sí, sí, sí. Y después, ¿con quién estás en contacto, no? Insisto, puede ser que a lo mejor físicamente estás con tu familia, o quienes están cohabitando ese espacio contigo, pero con quienes estás charlando de manera cotidiana son con los colegas de tu trabajo, con tus amigos, no sé qué, porque son a los que tienes en los medios de comunicación, y no es necesariamente la gente que está a tu lado. Y los expertos, ¿qué es lo que nos dicen al respecto? Eso es lo que nosotros queríamos comentar. ¿Cuáles nos interesan estas reflexiones? Insisto, la influencia de estos medios, y los efectos mediáticos y el papel de ellos en las dinámicas familiares. Empezando por definir que es familia. Pero bueno, Gaby, no sé si tú quieras empezar, por fa. Gracias, Rosario. Bueno, primeramente agradecerles a Iber, a ti y a Arely la invitación. Es un honor estar frente a ustedes compartiendo algunas de las ideas y algunas de las cuestiones que he venido observando en este sabático en casa, así le llamo yo. Y bueno, yo creo que en la era de la información y la comunicación, antes de la pandemia, pues estábamos muy incomunicados con la familia. O sea, probablemente exista esa sensación de que tenemos mucho contacto con el exterior o que nos comunicamos con nuestros pares, ¿no? A través de los medios de comunicación, como las redes sociales o como, por ejemplo, lo que permite la comunicación, la tecnología. Pero en el interior de la familia no había comunicación. O sea, digamos que desnuda o revela esa ausencia de interacción, esa falta de comunicación en el interior, sobre todo diría que con los jóvenes, ¿no? De parte de los padres con los jóvenes, como comentábamos hace un rato, ¿no? Los jóvenes llegan a su casa o muchas veces ni siquiera observan lo que hay alrededor o incluso puede ser también de parte de quienes sean los jefes de familia. Entonces, esto revela la incomunicación o la falta de conexión que había al interior de muchas familias. Y pone también a la comunicación en mayúscula como central, ¿sí? Y la importancia de la comunicación cara a cara, ¿sí? Porque es algo que todos estamos extrañando hoy en día, ¿no? Esta interacción con mis amigos, con mi pareja, con tu familia. Bueno, ya la empiezas como medio a alucinar. Pero también te ha obligado, porque no te ha quedado de otra, al estar confinado en un mismo espacio, 24 por 24, durante, ¿cuántos días dijiste? Más de 130 días. O... Sí, 124 días. Imagínate, o tomas las riendas y comienzas a establecer un tipo de relación más sana, o eso simplemente va a ser un caos, ¿no? Entonces, he observado que han tenido efectos positivos al interior de las familias este confinamiento. No puedo generalizar que sean todos, porque también han habido casos donde se ha presentado muchísima violencia. Y tampoco olvidemos que, bueno, y bueno, el papel que también tienen los medios de comunicación, ¿no? Que nos han permitido estar conectados a cierto nivel con el exterior, con el mundo. Y no olvidemos tampoco que casi la mitad de la población a nivel mundial no tiene acceso a Internet. Entonces, vamos a referirnos a quienes tienen acceso a estas tecnologías, pero sin olvidar y dejar de lado que otra parte muy importante del planeta está, digamos, desconectado de las redes, no tiene medios de comunicación, y que probablemente la única comunicación que tenga es la que tiene presencial con sus familiares, con su comunidad, o con los medios de comunicación convencionales como la televisión, ¿no? Que es el medio de comunicación que tiene mayor penetración en México. Entonces, pues, yo le dejaría esta primera, digamos, participación, y no sé si el doctor Luis Alfonso quisiera también participar. Claro, y muy importante la acotación que haces, porque es cierto, en el caso de la encuesta acerca del acceso a Internet en hogares, para el caso de México en el 2019, refería que el 40% de la población en México no tiene acceso a Internet, de modo que ahí estamos hablando. Y sí es cierto que el medio que más penetración tiene en todas las familias mexicanas, y me imagino que esto, ustedes nos lo dirán como expertos también, debe haber números muy similares en América Latina, es la televisión, ¿no? Y quizá cuando uno habla del vínculo de la familia y los medios de comunicación, particularmente nos referimos un poco a la televisión, y quizá específicamente a la televisión abierta. No sé, Luis Alfonso, ¿tú qué dirías de esto? Tu micrófono, por fa. Sí. Bueno, en primer término... En los medios de comunicación, particularmente nos referimos un poco a la televisión. Es que en el Facebook tienes que ponerle para que se desactive el sonido del video en Facebook, para que no se repita. Venga, ahí, ¿ya me escuchan? Aquí, ¿está abierto? Sí. Bueno, en primer término... En los medios de comunicación, particularmente nos referimos... No, ¿sabes qué? Mejor cierra Facebook tantito. Es que en el Facebook tienes que ponerle para que se desactive el sonido del video en Facebook, para que no se repita. Venga, ¿ya me escuchan? ¿Está abierto? Sí, pero en el primer término, en los medios de comunicación... ¿Salgo un poco de Facebook? ¿Sabes qué? Mejor cierra... Es que en el Facebook tienes que ponerle para que se... Estas son las cuestiones de interacción mediada por computadora, porque luego salen de control. Tu micrófono y ve. Creo que ya está. A ver, ahora... Sí, ahí ya te escuchamos muy bien, doctor. ¿Ya? ¿Ya me están escuchando? Ya, sin problemas. Ok. Bueno, yo en primer término diríamos lo siguiente. Esta contingencia del COVID ha partido al mundo en dos eras por ahora. Pre-COVID y circunstancia COVID y parece que serán todavía durante algunos meses más hasta que no se encuentre o tratamiento o vacuna. Y eso, desde mi punto de vista, no solo ha corrido el velo sobre las complicaciones que tiene estar conectado o no estar conectado, porque estamos hablando de la escuela, estamos hablando del trabajo, dos ejes consustanciales a la vida cotidiana de millones y millones de personas. En la medida en la medida en que la gente estaba conectada originalmente o previamente desde su casa con tecnologías, lo enfrenta de una manera. En la medida en que la gente estaba conectada desde sus casas y tenía determinado tipo de trabajo, enfrentó de cierta manera esta pandemia. Enfrentó de cierta manera esta pandemia. En otro sentido, en otro sentido diría yo lo siguiente también. También corre el velo de lo que ya comentaba Gaby. ¿Qué significa la relación y la interacción dentro del mundo familiar? Y lo que significa es que de lunes a viernes, en términos generales, para gente que tiene hijos e hijas en la escuela, nos deja ver que la interacción es básicamente preguntas-respuestas, poco diálogo profundo, pocas escenas de encuentro dentro de los hogares y donde se abre un poco la posibilidad de la relación, de un poco de conversación, es en los fines de semana. Cuando el 20 de marzo nos vamos todos en México, nos vamos todos a casa, hablando de todo el sistema educativo particularmente y del laboral, cuando nos vamos a casa, entonces lo que desde mi punto de vista pasa es que el fin de semana se multiplica por siete días, puesto que todo parece fin de semana. Hasta ahí lo pondría por ahora. Sí, sí, y la verdad es que esta modificación de todos los tiempos, la manera en que se van imbricando, porque además como no teníamos la, bueno, por supuesto, no sabíamos que esto iba a durar casi el año entero, no podíamos tener como la organización. Quizá en un inicio, como nos lo han ido soltando poco a poco, ¿no? Como primero nos dijeron que nada más era un mes, pues uno lo tomó como vacación, ¿no? Francamente. Y después ya vino el otro mes y uno dijo, como que ya no es vacación. Y entonces empezó como a ir asentando las cosas y la organización poco a poco. Incluso la modificación de los propios espacios, de las casas, al interior de las familias, no se hizo inmediato. O sea, no es que dijeron, digamos, el confinamiento por la pandemia empieza el, que fue creo que el veintitantos de marzo, ¿no? El 20 de marzo. Y que al otro día ya todos teníamos como que reorganizada la casa para hacer home office o para hacer e-learning desde casa y para, sino que yo creo que nos tardamos casi todos como un mes o dos meses en lo que nos fuimos ajustando. Y apenas ahorita estamos como que nos está cayendo el 20, que así va a estar el resto del año. Y a lo mejor muchos, lo había dicho Ivete y muchos de los colegas cuando habíamos, por ejemplo, hablado sobre el tema de home office. Algunos tuvimos que comprar una silla de escritorio porque no la teníamos en casa, ¿no? Algunos tuvieron que contratar, cambiar el contrato del internet, ¿no? Cuando tienes posibilidad de tener internet, porque el internet que tenías en casa era para un internet básico, pero de pronto toda la familia conectada, muchos tuvieron que comprar más dispositivos, en fin, se tuvieron que hacer algunas modificaciones quienes pudieron hacerlas. Por acá Laura Iracheta comenta, y me parece también muy importante, ella dice en los comentarios de Facebook que también el papel de la radio es relevante, ¿no? Y sí, ella tiene toda la razón, ¿no? No sé, Gaby, ¿tú cómo ves? Los podcasts también, ¿no? Hay muchos podcasts que se han creado cantidad, no deja de haber. De hecho, también yo algo que he observado es esa parte de empatía y de compromiso de, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, ¿no? De muchos colegas o de muchos expertos o no expertos para compartir su sentir, porque es una parte como una necesidad básica del ser humano el hablar, ¿no? Y muchas veces nos reprimimos. Yo creo que muchas de las cuestiones que hemos estado observando es cómo estamos en una situación a nivel global, que nunca nos había tocado en nuestra larga vida, una situación así, para, de alguna manera, invitar a otros, miren, esto que están ustedes viviendo, yo también lo estoy viviendo, ¿cómo lo estás viviendo tú? ¿Es normal? Yo veo esto como una especie, cuando muere algún familiar, una especie de duelo, como diferentes etapas, ¿no? Primero, como dices tú, pues nos metimos a la casa y como enojo, ¿no? Y por qué tengo que estar en mi casa y con mi familia y todo el día, ¿no? Y luego empiezas a organizar tu vida, ¿no? Para, a fin de, pues, llevar lo mejor posible, ¿no? Y trabajar en casa, pero aparte, muchos tienen que apoyar a los hijos, a los que tienen niños chiquitos, es una locura, porque hay que hacerles prácticamente la tarea, hay que subir las tareas, hay que hacer, aparte, las labores domésticas, hay que hacer que estar bien para el esposo o la esposa, lo que sea. Entonces, bueno, la radio, en este caso, es un medio de comunicación que, bueno, no necesariamente ya es un aparato de radio como nosotros conocimos, ¿no? Sino que eso se da a través del celular o a través de internet, ¿no? Y las radiodifusoras han estado también muy presentes hablando de este tema, invitando, pues, a expertos, pero también la creación de estos podcasts, ¿no? Entonces, que te puedes descargar en tu celular y escucharlos donde sea. Entonces, claro que es un medio de comunicación muy importante después de la televisión. Primero es la televisión abierta y luego sería la radio. Ha bajado, pero no sé, habría que ver los datos ahora actualizados, ¿no? Yo creo que igual en esta pandemia la radio tiene una mayor penetración. Doctor, y antes de que comente lo que decía, a mí me gustaría que nos comentaran, justo va ligado con este tema de la radio, ¿cómo ustedes han vislumbrado los consumos culturales? Es decir, o los consumos de los medios de comunicación, ¿se han modificado o simplemente la pandemia vino como a expandirlos? Por ejemplo, yo pienso que esta creación de podcast, pues, sí es un tipo de consumo diferente que se da o que se maximiza con la pandemia. ¿Por qué? Pues, estás en tu casa, estás escuchando Spotify, entonces pones un podcast porque te cansas de todo el día estar escuchando música. O al contrario, estás viendo la televisión y ves que los contenidos que ofrecen las televisoras, pues, no te dan para todo el día. O sea, como para estar viendo todo el día la televisión y entonces diversificas tu consumo cultural, ¿qué me podrían, bueno, tu consumo de medios, más bien? Yo tendría... Eso, que se maximiza con la pandemia. ¿Por qué? Pues, en Spotify, entonces pones un podcast porque te cansas de todo el día estar escuchando música. O al contrario, estás viendo la televisión y ves que los contenidos... Yo tendría... Yo tendría... A ver si ahí... A ver si ahí... ¿Ya? ¿Listo? Yo tendría... Eso, que se maximiza con la pandemia. Yo tendría el siguiente comentario. Yo tendría un Spotify, entonces pones un podcast porque te cansas de todo el día estar escuchando música. O al contrario, estás viendo la televisión y ves que los contenidos... ¿Listo? A ver si ahí... Yo tendría el siguiente comentario. A ver si ahí... A ver si ahí... ¿Ya? ¿Listo? Yo tendría... Eso, que se maximiza con la pandemia. Yo tendría el siguiente comentario. Yo... ¿Listo? ¿Listo? Ya. A ver si ahí... Yo tendría el siguiente comentario. A ver si ahí... A ver si ahí... No, lo que tienes que hacer es que tienes prendido Facebook, entonces en Facebook... Apaga el sonido de Facebook o bájale el sonido a tu computadora y de todas formas te escuchamos. A ver... ¿Listo? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me están escuchando? Muy bien, muy bien. Ya. Bueno. Ahora sí ya te escuchamos. Espero que me estén escuchando. Sí, sí, te escuchamos perfecto. Sí, sí, claro. ¿Me están escuchando? ¿Listo? Sí. Bueno, yo diría lo siguiente. Lo que he observado es que en la población que yo me dediqué a estudiar, que son jóvenes en las escuelas de nivel medio superior, aumentó considerablemente... Aumentó considerablemente el consumo de señales en plataformas como Netflix y, claro, video, etcétera, ¿no? Y los videojuegos. Por supuesto que el uso de telefonía celular, que fue incluso, junto con las laptops, un medio recurrente en esta etapa que estamos viviendo para resolver la vida cotidiana, es la que nos ha tenido en los jóvenes conectados y en las familias como el mayor recurso. No sé qué comentario tenga al respecto, Gaby. Bueno, yo quisiera retomar de nuevo la parte de la centralidad de la comunicación y el tipo de interacción que se da en las familias. Los diferentes tipos de interacción mencionar acorde a lo que señala el doctor John B. Thompson. En primer lugar, es esta interacción en primer nivel, cara a cara, ¿sí? Con presencia física, ¿sí? En copresencia, estamos en el mismo espacio-tiempo. Y hay una variedad de intercambios de significados también, no solamente lenguaje verbal, sino toda esta comunicación no verbal, que es la comunicación que se está dando al interior de las familias. Lo que entendemos es que familias que cohabitan en un mismo espacio, ¿sí? Este tipo de comunicación es la más completa y es la, digamos, la ideal, ¿no? Es la que todos deseamos tener con los demás. El segundo nivel de interacción está mediado por la tecnología, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Hay una computadora que está en medio, que estoy viéndolos a ustedes, los están mirando. Y bueno, ese da a través de Zoom, a través de WhatsApp, mensajes, videollamadas, ¿sí? Y llamadas por teléfono, ¿sí? Va de uno a uno, o de uno a muchos, o de muchos a muchos, ¿sí? El tercer nivel de interacción es lo que llama Thompson, cuasi-interacción mediada, que tiene que ver con todos estos mensajes que nos brindan los medios de comunicación. Nosotros como receptores de estos mensajes, ¿sí? La radio, la televisión, ya sean los medios electrónicos, los periódicos, etcétera, ¿sí? En este tipo de interacción, digamos que acudimos para informarnos sobre la pandemia. Y no hay un flujo de comunicación, puede haber a lo mejor algún intercambio de comentarios, alguna crítica, pero pues digamos que no hay una gran participación de parte de la audiencia, ¿no? Todavía en México no hay esa participación como en otros países. Y el cuarto tipo de interacción que señala Thompson es lo que él nombra interacción mediada online, ¿sí? Que va de muchos a muchos. Eso tiene que ver, por ejemplo, lo que pasa con Facebook, con Twitter, con YouTube, ¿sí? Y bueno, yo lo que he observado es que dentro de una misma familia, dentro de un mismo sujeto, puede haber todo este tipo de interacciones a la vez, ¿sí? Estamos con la familia, pero estamos también con el celular en la mano y luego vemos la televisión o pues también estamos en las redes sociales participando, ¿sí? Lo que yo hice fue hacer una pequeña encuesta a mis contactos para conocer un poquito más cómo les ha afectado esta pandemia en su interrelación, ¿no? Con la familia, con los amigos y con el mundo exterior. Y he encontrado pues diferentes tipos de resultados para estos niveles de interacciones. Por ejemplo, en la comunicación cara a cara, que es el primer nivel, eso me parece padrísimo porque estábamos hablando de que revela la falta de comunicación que hay todavía en muchas familias. Sin embargo, muchos me han dicho, se ha fortalecido la comunicación con mi familia. O sea, no les quedo de otra porque ¿quién es este que me duerme al lado mío, no? Que no sabían y que no lo veían o nomás llegaba y se iba. Ay, pues este es mi papá, ¿no? No, sé que tenía papá, ¿no? Entonces, de alguna manera, no digo que esto pase en todas las familias porque también ha habido muchas crisis y mucha violencia, ¿sí? Pero en las respuestas que yo tuve, yo, me han dicho, recuperamos la conexión perdida. O sea, que tanto pedimos que estar en casa, pues que nos hicieron caso las estrellas del universo y bueno, pues ahora sí que ahí querías, pues ahí tienes a tu familia. ¿Qué han hecho? Pues no tenían más que hablar. O sea, o hablan o es un caos aquella familia, ¿no? Entonces, se ha fortalecido. Algunos me han dicho, pues es que no sabía esto que pasaba en mi familia. No sabía que mi mamá hacía esto, ni mi papá, ni mi hermana. Entonces, ha habido mejor comunicación. En este sentido, lo que comentaba el doctor Alfonso, las plataformas como Netflix, como Amazon, como HBO, todas estas, son, digamos, como un medio que permite a la familia, como anteriormente el papel de la televisión con las telenovelas, ¿se acuerdan? La tele en la sala y se reunía la familia alrededor del aparato. Ahora es para ver una película. Entonces, a ver, vamos a ver una película en familia. Entonces, buscan espacios de convivencia a través de películas en estas plataformas. De hecho, una persona me dijo, bueno, nosotros lo que hemos hecho es crear así como las noches de talento, ¿no? En familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué talento tienes tú? Pues bailar, cantar, declarar, yo qué sé. O vamos a ver una película, bueno, tú eliges los lunes, yo elijo los jueves, tú los sábados. Entonces, digamos que ha habido este diálogo en este primer nivel de comunicación y las plataformas han permitido de alguna manera establecer esta comunicación familiar o esta, al menos esta reunión en familia para ver contenidos de medios. Sobre los mensajes, digamos, informativos, ¿no? Observo una recepción más crítica respecto a los mensajes que reciben. Algunos dicen, yo mejor los evito porque nada más provocan caos, histeria colectiva y me asusto. Yo prefiero aislarme, pero conscientemente lo están haciendo o sé qué medio es veraz y entonces me enfoco nada más en consumir este medio de comunicación. Entonces, sí, observo una audiencia como más crítica, esa recepción. Si quieren, ahorita les sigo comentando de los otros niveles de interacción para darle la voz a ustedes. No recuerdo si fue la segunda o tercera sesión que hablamos sobre la virtualidad obligatoria y aquí pareciera ser que también enfrentamos la convivencia obligatoria. Había una dinámica propia en cada casa, cada una de las familias muy distinta. Incluso quienes viven únicamente con su mascota tuvo que cambiar su relación y la mascota también se alteró. Hubo una convivencia obligatoria que, por supuesto, en algunos casos ha sido positiva y en otros casos ha sido negativa. Yo creo que vale mucho la pena y tiene que ver con algo que decía el doctor Luis Alfonso antes de salir en vivo, que tiene que ver también con el reconocimiento territorial porque es distinto quienes están en 48 metros cuadrados que quienes están con un poco más de espacio. La convivencia es muy distinta porque si estamos ahorita, por ejemplo, llevando a cabo este seminario y de pronto si yo tuviese, tengo dos hijos adolescentes que ahorita todavía en sábado están ellos tomándose la siesta, entonces no tengo acá arriba. Pero las familias que tienen hijos pequeños, de pronto nos ha tocado ver 20 escenas o más donde el niño se atraviesa, donde le pide cosas a los papás y donde la sugerencia o la recomendación que se ha hecho es integrémoslo ya a esta dinámica. Es mejor que terminar en pantalla generando estrés a quien está trabajando pero también se estresa la audiencia que está siguiendo el evento porque no sabe si eso va a terminar después en un regaño más fuerte. Entonces nos ha tocado ver cómo paulatinamente también nos hemos desestresado. O sea, el primer día que aparecía alguien o la mascota o un hijo o una perla, ¿no? O tocaban el timbre o salía el sonido de la persona que iba vendiendo algo en la calle nos estresaba. Hoy ya también eso lo hemos incorporado como parte de una nueva realidad. Pero vuelvo al punto, es decir, ¿cuáles serían como también las recomendaciones sobre todo para aquellas familias que hoy no han logrado poner ciertos límites al uso de las redes y que de pronto todo el mundo está, o sea, no ha cambiado la convivencia, la falta de convivencia que se tenía previo a la pandemia no se ha modificado e incluso en algunos casos para que no molesten, entonces los dejamos que permanezcan ahí horas en las pantallas y no se ha hecho un esfuerzo por trabajar una convivencia. El punto es que esto va a formar parte de nuestra vida, como bien decía el doctor Luis Alfonso, por lo menos hasta fin de año y creo que para las familias que no han logrado hacer cambios significativos en la comunicación, sería muy importante que hubiese algún tipo de recomendación. No sé si lo hizo yo. Sí, doctor, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Yo lo que creo es que hay varios elementos a considerar. De la misma manera en que estar conectado o no y el tamaño del territorio forma parte de un asunto estructural en la vida de las familias hoy, la dinámica, la dinámica familiar también juega un papel fundamental. Porque juega un papel fundamental porque si previo a esta pandemia no había seguimiento de reglas, establecimiento de límites del mundo adulto para con sus hijos, ¿Ustedes se escuchan? ¿Ustedes se escuchan? Más la violencia porque previamente de ahí venían. Sí, claro. Es decir, lo que hace esta circunstancia es exacerbar o potenciar determinadas pautas de diálogo. Los estudios que están recientemente publicando en Suiza, en Austria, en Alemania, en China, en Italia, muestran que en la medida en que la gente tenía una mejor estructuración de su rutina y mayor variedad en esa rutina, es decir, voy a la escuela o voy al trabajo, hago ejercicio, leo, veo un poco de medios, me comunico. Esa gente logró reinstalar o reestructurar con cambios, con modificaciones, pero logró reestructurar su rutina. Aquellas estructuras rutinarias o de formas de vida diaria que implicaban, solo voy a la escuela, regreso, ¿cómo hago mi tarea y no hago más? Se desestructuró mucho más fuerte su vida diaria ahora con la contingencia del COVID. Eso es lo que por ahora están reportando los estudios. Y hay un dato relevante también. El 30% de la gente que estaba asistiendo a la escuela, el 30% en esta contingencia dedicó aproximadamente 20 horas a la semana a sus estudios. El 70% destinó entre 15 horas y hasta 2 horas a la semana para sus estudios. Es decir, también se desdibujó fuertemente. En algunos casos, en el 70% de los casos, se redujo la dedicación por parte de los estudiantes, no de los profesores, sí de los estudiantes, se redujo dramáticamente la dedicación a los estudios. Y lo ocupó el consumo en medios o el consumo a través de pantallas. Sí, que creo que también es algo, ay perdón, que tenemos que reflexionar como la otra cara de la moneda, ¿no? Por ejemplo, en los adolescentes, que pensaríamos que sí está muy bonito estar conviviendo con la familia y todo, pero como traen una dinámica de quizá estar en su celular la mayoría del tiempo, entonces están en confinamiento y lo que hacen es acudir a su celular. Y entonces hablamos de estos niveles de interacción que ya nos platicaba la doctora Gabriela, que prefieren mil veces, y ya lo decía el maestro Gastón en la sesión pasada, hablar con sus amigas por teléfono tres horas, y luego verse una serie en Netflix, y luego escuchar un podcast, y luego ver cualquier programa de televisión, y regresar al celular en redes sociales. Y entonces eso, en lugar de abonar a la convivencia en familia, pues lo que abona es como a la soledad, a la soledad como en casa, pero a la conexión al exterior, ¿no? También podríamos un poco abonar en ese tema. Bueno, yo prefiero también decir que, ay, no sé, Rosario, tú quieras... No, bueno, no, solo como comentarlo, porque relacionado con lo que decía Luis Alfonso, y es que ya lo veíamos en mesas anteriores, pero particularmente en la de la semana pasada, donde hablamos del tiempo libre, con Gastón y con Juan Carlos, y ellos un poco de alguna forma decían, bueno, esto del uso del tiempo libre tiene que ver con que es tiempo libre, que es el que no dedicas exactamente al trabajo, o al estudio, o tal, y es el que te queda libre para hacer algo. Y normalmente para tener tiempo libre, entre otras cosas, se requiere disciplina. O sea, si no eres disciplinado, bueno, hay manera que tengas exactamente una estructura relativa al tiempo libre. Y entonces nos dábamos cuenta de algo que ha sido como muy evidente ahora en tiempos de pandemia, y es que, digamos, entre menos disciplinada ha sido tu estructura de vida, como persona y como familia, la manera en que la pandemia, los tiempos de pandemia afectan son mayores. O sea, si no había disciplina desde antes, pues también con la pandemia todo se viene, y sucede incluso en la escuela, ¿no? De pronto uno ve que, por ejemplo, hay profesores que tuvieron como muchos problemas para mudar sus clases presenciales a distancia, pero es que francamente también tenían problemas en la clase presencial, ¿no? Y que nada más se reflejan en la de distancia. O sea, los problemas no son nuevos, los problemas simplemente se trasladan de lugar y se hacen mucho más evidentes. Esta falta de comunicación, por ejemplo, que mencionaba Arely, ¿no? De los adolescentes en las distintas etapas de la adolescencia, porque al parecer ahora la adolescencia ya llega hasta los 35 años y sigue siendo adolescente, ¿no? Porque hay como distintos niveles, está la adolescencia temprana, la media y la tardía, y la tardía puede llegar a los 40 y la gente sigue, ¿no? Sigue siendo adolescente. La adolescencia prolongada. Claro, o eterna, igual que la pandemia, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido una, esa falta de comunicación, ¿no? Que refiere Arely y que se consolida a partir de los datos que comenta Luis Alfonso, es algo que sí se vive en pandemia, pero aguas, ¿eh? Se vivía desde antes, nada más que quizá ahora es mucho más evidente a raíz de estas cosas. En ese punto me gustaría aprovechar para colocar una pregunta que nos hace Mariela Aznez, ella nos sigue siempre desde Bahía Blanca, en Argentina, donde le mandamos un gran saludo, y ella les quiere preguntar a ustedes, como expertos, a partir de lo que ustedes conocen, ¿qué datos tienen sobre adolescentes que en esta pandemia han agudizado el encierro en sus cuartos? Ella pregunta, ¿en México los padres reportan esta preocupación? Insisto, ella nos sigue desde Argentina, y ella pregunta si en México se sigue esta preocupación también. Así que si por ahí entre sus comentarios pueden abordar el tema que pregunta Mariela. Bueno, no sé, bueno, quisiera comentar y retomar esto que planteabas antes de esta intervención, que qué podrían hacer los padres, ¿no?, para mejorar esa comunicación, ¿no? Y esto refleja esta situación, como dicen, la falta de estructura en la familia, la falta de límites con los hijos, que los hijos en la generación, pues, ¿cómo le llaman? Los milenios, ¿no? Estos jóvenes que nos mandan, nos dan órdenes a los padres, ¿no? Y que establece y refleja precisamente esta falta de límites que no le hemos puesto y nunca les hemos puesto en toda su vida. Entonces, yo que he observado con mi familia, con amigos, con los resultados de esta pequeña encuesta que hice, es que se dieron cuenta de los padres que era el momento, ahora o nunca, de mi hijo está encerrado o mi hija está encerrada en su cuarto con la computadora o con el teléfono. En Instagram prácticamente están los jóvenes más que en Facebook, ni siquiera tanto viendo películas. Están con los amigos chateando, en Instagram subiendo fotos, haciendo videos o TikTok, ¿no? Y entonces, tanto tiempo frente a estos medios de comunicación, los aleja, los aparta, los conecta en cierto nivel con los amigos que normalmente interactúan en la vida diaria antes de pandemia. Sin embargo, los aleja de la familia. Entonces, al darse cuenta, dijeron, a ver, a ver, a ver, vamos poniendo un límite, vas a usar tu celular de tal a tal hora y si no obedeces, pues no vas a tenerlo un mes. Y yo he conocido casos en que sí han, digamos, tenido esas consecuencias, ¿no? Entonces, habrá otros casos donde los jóvenes, y también por la misma situación que tienen en familia, ¿no? Como dicen ustedes, ¿no? Nosotros somos privilegiados que podemos trabajar en casa, tenemos condiciones para hacerlo, pero ¿cuántas familias no las tienen? Entonces, de pronto, trabajar en casa con una sola computadora y entonces tienen que estudiar todos en la misma pantalla, pues hay que repartir esos tiempos, hay que aprender a negociar. Entonces, la vida nos está presentando este reto a todos, ¿no? De mejor comunicación, mayor diálogo que no había, conocernos porque no nos conocemos ni siquiera con nuestros hijos o con nuestro esposo, con nuestra esposa, lo que yo que sé, ¿no? Y establecer esos límites. Y esos límites también nos van a ayudar a ser unos adultos responsables, porque como decía, ¿no? Adolescentes hasta los 35, porque están a gusto en su casa, ¿no? En su cuarto, encerrados, en las redes, sin trabajar, o con el profesor, que no hay trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer? Pues establecer los límites. Yo diría que es ahora o nunca, ¿no? Pero con el diálogo, o sea, dialogando, ¿no? Estar buscando un espacio para estar con nuestros hijos y hablar. Es, yo creo que una oportunidad única para establecer comunicación con nuestra familia. Y no solamente con la familia que vive con nosotros. Una cuestión que también encontré que permite la interacción de segundo orden, que es, y bueno, y también la de tercer orden, que es estar comunicados con todos estos amigos, o con estos colegas, o con estas familias, que luego están en otras partes del mundo, o en otras ciudades, o en otros espacios, y que evidentemente por el riesgo que implica verlos en físico, pues mantienen una relación, digamos, vía intermediada por la tecnología. Pero incluso me han dicho, estamos más conectados que nunca. Una alumna de Cuba, que me respondió a la encuesta, me decía, bueno, en Cuba no hay una buena conexión, hay un internet bastante bajo, en una penetración muy baja. Sin embargo, mis abuelos, que ni siquiera sabían manejar celular, pues no tienen ya WhatsApp, y ya tengo videollamadas con ellos, y entonces estamos mucho más en comunicación con mi familia que antes. Entonces, pues estas son las bondades que ha tenido esto, pero sí establecer, digamos, esta parte con los jóvenes, principalmente, que son los que más están en las redes sociales, a la pregunta que decían, que se esconden, es como poner una muralla, ¿no? No me hables, porque estoy aquí, y es como un escudo de no hablar, no preguntes, se ponen audífonos. Por ejemplo, yo a mi hijo, cuando quiero hablar con él, y que son como una especie de observaciones a sus conductas, lo que hace es ponerse audífonos, como no existo, no hay, no escucho, me aíslo, ¿no? Entonces, hay límites para todo, entonces tampoco hay que ceder tanto, porque por eso luego pasa toda esta falta de comunicación, ¿no? Sí, claro, Luis Alfonso. Sí. Para responder un poco la pregunta que nos hace la colega de Argentina, diría yo lo siguiente, no, por ahora no tenemos, es muy pronto, es muy temprano, por ahora no tenemos una línea base que nos permita establecer una comparación entre qué tanto los jóvenes, adolescentes o jóvenes, se ensimismaban en el consumo de medios, y qué pasó a partir de la pandemia. Para que pudiéramos decir, bueno, este tipo de chicos y de chicas que normalmente estaban mucho más enfrascados en consumos individualistas, totalmente individualistas, después de la pandemia, lo que ha ocurrido es que aumentó. Parece que cuando, pero lo que sí nos ha dejado claro es que este aislamiento, lo que ha generado es un mayor índice de ansiedad. Mucho de ello se ve, digamos, transformar esta ansiedad en el aislamiento o en el consumo o en el juego en línea. Y por supuesto, en síndromes de depresión. Pero no tenemos por ahora, porque es muy pronto, insisto, criterios para poder responder con suficiente validez y confiabilidad estos datos. Lo que sí queda claro es que abre vetas de investigación y vetas de formas de encarar la vida y la realidad ahora con esta pandemia que nos ha puesto nuevas interrogantes y nuevos desafíos. Y yo creo que conviene que la gente que nos está escuchando en este seminario desde el campo de la comunicación, conviene que sepa lo siguiente. Es muy importante, como ya lo señalaba Gaby, es muy importante no solo el establecimiento de límites, que es estructural y fundamental, sino también el diálogo. Sí, siempre que sobreentendamos o que por ahora comprendamos que si le apostamos al... El diálogo hace muchas veces años. Cosechar, por lo tanto, el beneficio del diálogo profundo y del establecimiento de límites complejiza nuestra vida, nuestra interacción familiar y el tiempo que hay que invertir es mucho más y la vida se vuelve más compleja. Y creo que hay que apostarle a encarar una vida compleja, donde el diálogo sean nuestros remos y el establecimiento de límites. Hablando de la formación que como mundo adulto, quienes tenemos hijas e hijos, lo llevemos a cabo. Así es como la vería por ahora. Porque de otra manera lo que hacemos es evadir. Evadir, o sea, la vida... ¿Cómo dice el dicho? La vida es bella. Nadie dijo que fuera fácil. El diálogo profundo nos va a llevar justamente a reconocernos y a establecer cierto tipo de acuerdos en el ámbito familiar y eso se va a reflejar también en el ámbito comunitario. Porque uno de los... Otro de los temas que vamos a anotar para reflexionar en vivir al confinamiento es algo que platicábamos con Gaby cuando nos encontramos hace un ratito es el tema de los vecinos que ese es otro tema. Tampoco... Así como no estamos acostumbrados a convivir o ha representado una serie de desafíos la convivencia permanente durante este confinamiento al interior de las casas, también ha representado un desafío la convivencia permanente con los vecinos. Eso será otro tema. No obstante... Y algunos tenemos la suerte de tener unos maravillosos pero otros sí debe ser un horror. Ajá. Para entender la complejidad de la vida o podemos seguirla evadiendo. Claro, imagínense ustedes qué hubiera sido esta pandemia sin los medios de comunicación que tenemos ahorita. Terrible. O sea, hay que ver también el lado positivo. Nada más hay que autorregularnos. Es lo que yo siempre digo. O sea, no es que sean buenos o malos. Todo tiene su lado positivo o negativo. Hay que aprender a autorregular. Hay que enseñar también a nuestras familias. Nosotros mismos autorregularnos. Cuando el teléfono nos revela tuviste cinco, ocho horas en la pantalla y una productiva, eso ya no está padre, ¿no? Entonces hay que aprender también a eso en la vida y a estructurar nuestra vida mejor, ¿no? Y tratar de poner la mejor cara en esta situación que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, pero hay que sacarle lo bueno porque también es una invitación hacia una exploración de nosotros mismos, sobre nosotros mismos. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estábamos? ¿Sí? ¿Dónde estamos parados? Es una oportunidad única no solamente para establecer un diálogo con la familia sino con nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que sacarle lo mejor, yo digo, a esta situación en la familia o a nivel individual. Sin duda que este confinamiento ha tenido cosas positivas y cosas que nos han hecho reflexionar mucho. Yo no sé si negativas, pero que al menos nos han hecho reflexionar mucho. Yo quisiera preguntarle tanto a Gabriela como a Luis Alfonso que es, ¿cuáles son las cosas positivas que como personas ustedes han encontrado en este confinamiento? ¿Y dónde han tenido que incorporar un asunto de autorregulación para mantener un ambiente más sano durante este confinamiento? No sé qué. Gabi, adelante. Bueno, en la parte positiva ha sido la oportunidad de ver amigos que no veía aunque sea virtualmente en otros países, ¿no? Nos tenemos reuniones cada mes, con unas amigas me reúno los viernes, entonces esa oportunidad de compartir que no había tenido y nunca había buscado esa oportunidad de compartir con amigos o con familia extendida, ¿sí? También creo que ha mejorado mucho la relación con mi hijo, ¿sí? Porque sí vivíamos un poco de qué hubo, qué hubo, cada quien sus cosas, pero estar 24 por 24 o tienes mejor relación o tienes mejor relación porque si no eso se vuelve un caos, ¿sí? Entonces, buscar estos espacios de convivencia de, oye, vemos una película, tú eliges, o yo elijo, oye, hacemos un juego de mesa, oye, platicamos, subemos videos, entonces para mí ha mejorado muchísimo mi relación interpersonal con las personas que quiero. Ha sido todo un reto a nivel laboral definitivamente porque piensan muchos colegas que no tenemos horario, ¿no? Nos llaman el sábado, domingos, este, bueno, el domingo no, exagero, pero, creen a disposición, ¿no? Entonces, sí, yo creo que también hay que poner orden y de autorregular, ¿sí? O sea, de autorregular, ¿no? Es decir, bueno, voy a trabajar hasta tales horas porque de pronto estamos como si no, como mezclando todo, ¿no? Estamos a todas horas en todo, entonces como que también tratar de poner ese orden y buscar espacios también para nosotros, ¿sí? En ese, digamos, confinamiento, cocinar, ¿no? Este, es una oportunidad para cocinar como nunca la hemos tenido, ¿no? Este, de arreglar la casa, también, he estado haciendo cándoles en mi casa que yo veo que muchas personas también lo están haciendo y pero también hay que buscar tener empatía con los que no tienen esas mismas condiciones, ¿no? Es una oportunidad para, pues, para acercarnos al otro, ¿no? Para de alguna manera o de otra ser como más simpáticos, más compasivos ante tantos, tantos millones de personas que no tienen este privilegio que yo tengo de poder trabajar en casa, pues, hay muchas maneras, ¿no? De escuchar estas historias, pero también de estar ahí activos de una u otra forma. Entonces, para mí, dentro de todo este encierro o sabático en casa, yo le veo más cosas positivas a mi vida, lo que me ha nutrido, lo que me he conocido y cómo he mejorado mis relaciones interpersonales. Doctor. Bien, lo que, digamos, a mí me resultó y me ha resultado es la enorme capacidad que tenemos como sociedad para aprender. La circunstancia del COVID disparó sin lugar a dudas la exploración del uso de distintas herramientas y plataformas para encarar la vida y una nueva circunstancia. También creo que nos hizo revalorar la importancia de las redes sociales. y de estos recursos para podernos conectar y ver a las personas que queremos ver o telever, ¿no? Enlazarnos a través de estos recursos. Aprender nuevas formas de colaboración con nuestros equipos de trabajo que me parece a mí fundamental. O sea, no hemos dejado de trabajar pero ahora ¿cómo le hacemos ante esta circunstancia en la que no podemos salir? Y sí me asombra y al mismo tiempo me hace plantear una interrogante fundamental en el mundo de los jóvenes, el mundo de las relaciones afectivas, emocionales. ¿Qué pasa con todos los adolescentes y jóvenes que son novios, que tienen relación de pareja? ¿Qué va a pasar en el regreso? Porque es un virus que viaja por el aliento. Por lo tanto, las caricias, los besos, los encuentros amorosos van a tener que ser resignificados, repensados y replaneados. Pero esta abstinencia de contacto emocional cara a cara entre los jóvenes que ya eran pareja y que ya eran novios, ya me imagino los dramas y los escapes y las estrategias que felizmente montarán y bueno, aunque el virus por ahora no parece afectar grandemente o proporcionalmente a los jóvenes, pero me parece que es un desafío para el amor también, ¿no? Y para los encuentros erótico-amorosos será un reto sin lugar a dudas. No hay que verlo solo desde la comodidad de las familias convencionales, ¿no? Cónyuges civilmente establecidos y religiosamente establecidos, sino todas las historias amorosas y en paralelo que la gente vive y que va a levantar la alarma diciendo, sí, pero ¿cómo y cuándo nos vemos? ¿pero en qué circunstancias? Los chicos y las chicas con estas historias amorosas ya me imagino también y que es de lo que no se habla, por cierto, que es de lo poco que se escribe al respecto. Pero yo como soy un necio y un empedernido en este tema lo pensaba decir por supuesto. De hecho, hubo una encuesta, doctor, hace como, en mayo fue la encuesta donde se le preguntaba a los mexicanos qué era lo que más extrañaban y el número uno sin duda salió sus relaciones amorosas. Claro. Que no necesariamente están en el marco de la familia. Claro, porque dentro de la familia o los matrimonios, ¿cuántos divorcios no saben ya qué puede haber? Si ha habido mayor cantidad de conflictos, porque estar no es lo mismo ver a la esposa en la noche o fines de semana estar 24 por 24, ¿no? Entonces, toda esta situación también revela esa falta de comunicación o esa falta de amor o esa falta de convivencia, ¿no? Y si es todo un reto, no solamente para los jóvenes, también para los adultos jóvenes o los no tan jóvenes, ¿no? Porque todos sobre todo extrañamos ese contacto de tocar, ¿no? De abrazar, de besar. Y es lo que les digo que es la centralidad de la comunicación humana, ¿no? O sea, el contacto cara a cara porque le habíamos dado mucha importancia sobre todo a los jóvenes a las redes sociales, a la comunicación mediada por todos estos dispositivos, pero nada, absolutamente nada suple esta comunicación cara a cara. Entonces, yo creo que lo que más todos estamos extrañando, ¿no? De todo. Gracias, doctora. Yo creo que también eso es parte de lo que nos están dejando en los comentarios nuestros seguidores de este seminario que deriva siempre en problemas emocionales, ¿no? Que tiene que ver, pienso, en esta cosa de la falta de afecto, de la falta de estar cerca, ¿no? De estar físicamente, aunado también a la falta de certezas o la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y en este sentido, el maestro Juan Carlos Muziño nos hace un comentario y una pregunta que me gustaría leerles ya para pasar a los comentarios de cierre. Dice el maestro que encuestas revelan que más del 70% de los mexicanos durante el confinamiento en sus hogares experimentan sentimientos de mucha preocupación. Dice que el 52% manifiestan aburrimiento, 49% ansiedad y 33% irritabilidad o enojo. Lo que pregunta el maestro Juan Carlos es, ¿cómo procesar este tipo de sentimientos en la familia para una sana convivencia cuando eventualmente los medios de comunicación contribuyen a profundizar estos estados anímicos? Es lo que nos pregunta el público. No sé, sí, bueno, yo le diría que yo apagaría la televisión o la información es muy sano descansar de toda esta información tóxica porque toda esta información lo que hace provocar es precisamente una emoción, o sea, miedo, temor, tristeza, enojo, frustración. Entonces, eso mismo que nos está proyectando nosotros, nosotros lo estamos transmitiendo a la familia. Entonces, se vuelve una situación que se extiende a nivel familiar y se respira esa energía en la familia. entonces, no estar en contacto con los medios o solamente con algún medio de comunicación que tú confíes o que confíen, que informe, ¿no? Lo que hay que saber, punto. No más de ahí, ¿no? Y buscar estos espacios de diálogo, de convivencia para desestresarse, ¿no? De juegos de mesa, de platicar, hacer un poco de ejercicio en casa, si se puede, también ayuda. Y sobre todo cuestionar los pensamientos, ¿no? Que nos visitan, ¿no? Porque pues todos, ¿no? Si me va a dar COVID, ¿no? Y cuando me enferme y qué va a pasar y pues no sabemos qué va a pasar. Mejor ni preguntes cuándo va a terminar esto porque si no te va a llegar esa angustia y esa ansiedad. Entonces, mejor cuando lleguen esos pensamientos diles bye, que te vaya bien y vivir en el aquí, en el ahora. Yo digo que es la mejor receta. Gracias. Doctor, ¿no? Y cuando me enferme y qué va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Yo lo que diría es en primer término, ¿cómo no? ¿Cómo no experimentar temor, miedo, angustia si no sabemos qué va a pasar? Si vamos semana a semana y mes a mes, también, digamos, hay que comprender que estamos frente a un escenario no solo de fragilidad y terriblemente incierto. O sea, ¿pero cómo no? Pues estamos expresando parte de nuestra condición humana. Es así. Y coincido totalmente con lo que dice Gabriela. Por supuesto, lo que hay que hacer es diversificar el contenido de nuestra vida diaria. Porque hoy por hoy lo tiene desde mi punto de vista atrapado el consumo de medios, los noticiarios, el uso de redes sociales por los que también viajan noticias y falsas noticias. Si vemos cualquier noticiario está sobrecargado de notas rojas. Eso está contribuyendo. Entonces, por supuesto que no solo hay que apagar la atención, por lo menos hay que reducir drásticamente el consumo de nuestros medios, diversificar nuestra vida diaria en términos de actividades y buscar también actividades que favorezcan nuestro sentido de plenitud, de alegría, de tranquilidad, de serenidad. y cómo no sentir angustia cuando la gente está perdiendo, se le está reduciendo el salario o perdió ya su trabajo. Entonces, son factores estructurales de nuestra vida económica y política que también es doloroso y todavía lamentablemente el saldo que nos va a dar es dramático y tenemos un enorme beneficio, enorme beneficio y una gran oportunidad los que nos dedicamos a la educación y los que trabajamos en universidades públicas porque hoy por hoy no se nos ha reducido el ingreso y tenemos que dar el salto y tenemos que saber entender nuestra circunstancia y contribuir desde la academia y desde nuestra labor educativa a que los jóvenes estructuren mejor su agenda académica y eso tendrá que ver con lo que hagamos nosotros a partir del próximo semestre planeándolo desde ya. Yo me quedo con esto, con esta última reflexión de decir tenemos que planear nuestra vida desde ya con esta nueva realidad porque si no nos va a generar una incertidumbre y parte de nuestra parte de esta nueva realidad es la incertidumbre más que en ningún otro momento y entonces tenemos que aprender a generar hábitos que nos permitan una vida más plena en medio de esta incertidumbre. De otra manera tampoco podemos evadirla porque los costos que va a tener en términos personales y en términos familiares serán mucho más altos. Creo que estas dos reflexiones que hace tanto Gabriela como Luis Alfonso en el sentido de decir aprendemos a vivir en el día a día si hay que aprender a vivir en el día a día. varios comentarios más obviamente coinciden con ustedes en que el consumo de medios de comunicación tenemos que replantearlo para también tener pues una vida menos angustiada posible. se quedan muchos con la reflexión de las cosas de los hábitos que se tienen que modificar al interior de las familias la idea de que tengamos la oportunidad de reflexionar sobre los límites en cada uno de los integrantes de la familia empezando por nosotros que debemos aprender a ponernos límites en fin hay una serie una serie de comentarios que ojalá tengan la oportunidad de en la semana en algún momento que tengan ahí un tiempo libre de contestar a las inquietudes y a los comentarios que nos han dejado el día de hoy quienes nos están acompañando y bueno yo no sé si para cerrar porque ya se nos fue prácticamente una hora quince si vayamos ya hacia reflexiones finales antes de de ir hacia las reflexiones finales Rosario si quieras un poco redondear esta esta sesión de hoy y bueno simplemente pues agradecer la verdad es que hay una gran cantidad de comentarios como dice Ivete ojalá tengan oportunidad de entrar al chat de la página de Facebook y comentarlos de manera específica hay preguntas directas hay agradecimientos en fin porque hay mucha gente que se siente como vinculada con que incluso comparten sus experiencias yo quisiera cerrar un poco con la con la reflexión que hacía Luis Alfonso hace un momento de cara a todos los jóvenes que van a tener que inventar nuevas formas de vínculo amoroso que nosotros no podemos ni siquiera imaginar o bueno las personas que tienen que inventar nuevas formas de vínculos amorosos yo leía a una escritora colombiana maravillosa que se llama Carolina Sanín no sé si la conocen que decía por ahí en algún momento yo no sé cuándo y si acaso volveré alguna vez a conocer a alguien de frente mejor no mejor no bueno Jimena Jimena mi hija que tiene 21 años yo le preguntaba hace unos días cuáles eran sus inquietudes y me dijo no sé si voy a tener el valor de convivir nuevamente con las personas ok sí y eso eso cambia por supuesto que tu dinámica personal en general o sea ni siquiera nos lo podemos imaginar pero como dice Gaby ya no nos lo preguntemos yo creo que ya vale la pena no preguntarnos si esto cuándo va a acabar sino más bien hacernos de cuenta que así va y pues empezar a inventar otras formas de como de convivencia incluso con nuestra familia en una de esas descubren que tiene una familia tan interesante y dicen como que no las había conocido desde antes estamos convencidos que ante esta pregunta de si es aislamiento o mayor cercanía eso va a depender de la manera en que somos capaces de poderlo de poderlo gestionar de poderlo también autorregular me gusta mucho la recomendación que hace Gaby o sea si de verdad hay que autorregular no podemos estar todo el día metidos en las redes ni todo el día metidos en Netflix ni todo el día o sea hay que hacer cierta diversificación de las actividades y quizá dedicarnos un poco ¿no? como diría Foucault al cuidado del sí ¿no? a las tecnologías del yo ¿no? al propio cuidado que va desde a lo mejor cocinar porque nos gusta este hasta hacer ejercicio o simplemente reflexionar o ¿por qué no? hasta leer un libro en papel ¿no? todavía existen están por ahí son interesantes yo creo que hay muchas otras hay muchas otras formas de convivencia y pues sí también hay que reconocer que hay muchas formas de familia eso ¿no? eso que ni qué ¿no? o sea la idea de esta familia nuclear digamos perfecta francamente no existe ¿no? que levante si alguien conoce alguna díganos para meterlas en un museo ¿no? pero la verdad es que no las hay prácticamente y todos terminamos haciendo estas convivencias por ahí alguien dice que terminó conviviendo más con su ¿qué dijo? este no me acuerdo con su conejo no sé si de verdad si tiene un conejo de mascota ¿no? pero sí es así felicidades que padre y bueno simplemente agradecerles bueno Rosario tiene que confesarles que ya su nivel de comunicación con los pajaritos ha sido no lo puedo yo creer o sea de verdad ustedes saben que este fondo que tengo es un fondo virtual que también tiene pajaritos pero yo no sé cómo lo logré de verdad es una cosa así me siento cenicienta de pronto hay unos pajaritos que les hago así llegan y tengo unas fotografías este no lo puedo yo creer ya hablo yo con los animales no sé si ustedes ya han logrado ese nivel de comunicación tan interno comunicación no han necesitado consulta oye preguntarle a Thompson dónde metemos ese tipo de comunicación la comunicación con los animales no sé de dónde salió pero de verdad los pajaritos no sé a lo mejor como me ven en el jardín con frecuencia antes de decir que formo parte del inmobiliario no lo sé no lo sé pero bueno les agradecemos muchísimo y les pedimos que anden que se den una vuelta por el chat para que contesten las preguntas las dudas que hay y si pueden compartirnos también algunos de los sobre todo de las referencias que mencionaron estaría muy bueno porque hay gente que está también preguntando y creo que creo que vale la pena y bueno simplemente despedirnos no sin antes de anunciarles qué es lo que vamos a tener la próxima semana Ivete bueno pues la próxima semana vamos a tener a dos invitados para que puedan un poco platicarnos cómo han gestionado ellos no afortunadamente no sólo para sí mismos sino para que podamos quienes estamos en confinamiento vivir la vida de una manera más amable como en su gusto y su placer por la lectura la han llevado hacia plataformas entre amigos y cómo pues cómo se hace también espacio público desde las redes sociales un poco este sería el tema de la próxima semana esperemos que nos acompañen que nos cuenten que nos compartan cómo sean de alguna manera también cada uno de ustedes que están desde casa gestionados sus propios espacios de entretenimiento y pues que nos compartan que están leyendo que están escuchando que están viendo de eso se trata también este espacio comunitario que para nosotros se ha sido fundamental en estos 13 sábados porque nos ha permitido conocer a muchas personas nos ha permitido reafirmar también la convivencia con otras y ha sido ha sido muy bonito en verdad así que los esperamos la siguiente semana y reiterar el agradecimiento tanto a Luis Alfonso como a Gabriela por estar aquí en este espacio por compartirnos parte de su quehacer de su quehacer profesional como profesores como investigadores y pues hacerlo de esta manera colectiva en esta reflexión colectiva que son problemas que a todos nos están de alguna u otra manera afectando y que de pronto si lo si lo quisiéramos reflexionar únicamente en la soledad de nuestra habitación quizá no lográramos comprender y hacernos una forma de vida más amable porque pensaríamos que los problemas solamente son nuestros y dejaríamos de comprender que estamos en un mundo interconectado y que hoy como nunca el problema había una caricatura que Rosario me compartió en la semana que decía por primera vez mi problema es el problema de todos y entonces así como este problema que tenemos todos lo estamos enfrentando de la misma manera con diferentes acentos cada uno por la dinámica que tiene en casa no obstante lo mismo está viviendo en Argentina en Chile en Francia en México que en cualquier rincón de la humanidad con sus diferencias con sus asimetrías sin lugar a dudas no obstante todos con la misma incertidumbre con el mismo miedo con los mismos desafíos y con los mismos problemas así que pues aquí seguimos en esta reflexión y no sé Arely ¿quieres comentar algo antes de cerrar la sesión de Facebook? Solo como cada sábado recordarles que seguimos esperando sus textos de vivir el confinamiento para que nos cuenten cómo lo han estado viviendo en el correo electrónico vivirelconfinamiento arroba gmail.com que eso nos va a permitir dejar no solamente esta reflexión como lo estamos haciendo de manera virtual sino también en algún momento tener la oportunidad de tener esta memoria colectiva en un libro así que están todos invitados también el doctor y la doctora para que puedan sumarse y nos compartan parte de sus recuerdos pues no queda sino agradecer a todas las personas que nos han acompañado del Estado de México de otros países pues invitarlos a que nos sigan como cada sábado muchísimas gracias hasta luego gracias muchas gracias por la invitación encantado del Estado de México por favor gracias 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 gracias